¿Qué significa cuidar la fertilidad? ¿Qué significa cuidar? Probablemente, y por suerte, porque está mucho más iluminado el tema, se sabe cada vez más sobre que es un alto porcentaje de parejas el que tiene dificultades para concebir, pero bueno, la gente debe sentir que es independiente de lo que haga en esta vida y sin embargo no. ¿Qué significa cuidar la fertilidad? La fertilidad va de la mano de cuidar la salud, es decir, uno por decirlo de alguna forma es preso de su pasado, o sea, lo que uno hace y si eso que uno hace no es tan correcto uno paga un precio. El tema son las cosas que uno hace y las cosas que a uno le hacen hacer, es decir, si uno está en un medio ambiente contaminado no es responsabilidad de uno. Si uno hace determinadas otras cosas, sí es responsabilidad de cada uno. Claro, por ejemplo, un cáncer de pulmón por asbestos, que es una cosa que hay en algún tipo de industria, no es lo mismo que el que decidió fumar tres atos. Si uno está en un ambiente tóxico y tiene una afectación de la producción de espermatozoides no es culpa de él, es decir, hay cosas que uno tiene que saber para actuar en consecuencia y otras veces uno lo sabe y bueno, paga el precio. Es decir, hay muchas cosas contaminantes que si uno se aleja, pero no es tan fácil de alejarse y a veces la necesidad hace que te acerques, por ejemplo, por la parte laboral y la necesidad. Es decir, hay que actuar en consecuencia y uno trae un bagaje, que ese bagaje viene condicionado genéticamente y eso es lo que uno tiene y con lo que uno arranca. Ahora, después, a partir de ahí, va a ser lo que uno va a ir haciendo o recibiendo, que puede, en el caso nuestro de la fertilidad, ir afectándola. ¿Y se sabía desde siempre todo esto o se va descubriendo, por ejemplo, el daño que hace fumar a la fertilidad? O sea, yo estoy convencido de que la fertilidad en el humano, a través del tiempo, ha ido disminuyendo. No es lo mismo por ahí y seguramente un conteo, un espermograma de hace 100 años a lo que son los espermogramas al día de hoy. Esa disminución no es preocupante tampoco, pero es producto también de la evolución y de las mutaciones y los cambios que se van produciendo, que tienden a eso. Y por otro lado, eso va acompañado de lo que hablábamos muchas veces, que son los cambios culturales en relación a la búsqueda del embarazo. Entonces, si vos pones todo en el mismo paquete, te encontrás al día de hoy con una situación en la cual también los medios de difusión hacen que se sepa mucho más y que es bueno dar la difusión de todo esto como para que el que lo hace o el que lo recibe esté informado y en base a esa información tome decisiones o no. Lo que pasa es que también cuando a vos te ocurren determinadas cosas que te pueden afectar en determinado momento de tu vida, lo vas a ver diferente que si lo vieras con la óptica de otro. Es decir, por ahí a vos ir al colegio no te gusta cuando sos chico y de grande decís cómo no disfruté más el colegio con la mirada del adulto que dice qué lástima que no estudie más, por ejemplo. Entonces, ahí es donde las cosas se complican. Un ejemplo, el alcohol. El alcohol puede afectar en la parte más cuando es algo crónico. Pero fijate vos lo que hacen los adolescentes al día de hoy. Esas salidas y esos excesos. Y emborracharse por emborracharse. Esos excesos. Esos excesos en general no son por mucho tiempo. Son esa etapa. Esos dos, tres años, cuatro. Después algunos siguen por el mal camino o el camino contaminante crónico. Pero en general es una etapa. Esa etapa la hacen los chicos. Pero no es una etapa crucial a lo mejor. Sí, pero es una etapa en la cual por ahí con respecto a la fertilidad está full. Entonces la puede afectar, pero no la va a afectar tanto. Pero lo que la afecte no la anula. Que quizás ese atracón hecho a los 35 años, que te agarra con una función disminuida, propio de la edad, ahí te podría llegar a afectar más. En cambio, como ahí lo encuentra en plenitud, por supuesto los afecta, pero en proporción menos. Sí, sí, sí. Entonces a largo plazo el efecto va a ser menor. Es esperar que esta etapa, que parece que todos los adolescentes quieren pasar, sea pasajera. Y que por suerte les agarre la etapa esa de la adolescencia, en la cual el cuerpo aguanta cosas que por ahí en otro momento no aguantaría. Pero yendo a lo que es el envejecimiento saludable que se habla tanto hoy, o sea, el paso del tiempo en el ser humano y en cualquier especie va haciendo su efecto. Y cualquier momento que uno tome para empezar a tratar de sacarse malos hábitos puede ser bueno. Siempre está bueno. Siempre es bueno. O sea, lo que hablamos tantas veces, o sea, empezar una actividad aeróbica a los 50, 60 años es mejor que no empezarla nunca. Por supuesto hubiera sido bueno que lo hiciera siempre, pero no siempre eso se puede. Entonces, de nuevo, todo lo que uno haga, ya sea dejar de fumar cuando fumó mucho tiempo o algo, va a hacer que se frenen cosas que por ahí se hicieron daño, con un daño irreversible. Algunos no tanto, pero que va a hacer de que a partir de ahí la cosa mejore. Entonces, y entender lo que es el envejecimiento natural, que eso es algo que hay que tener en cuenta, que es en relación a lo que hablamos siempre, de lo que es el tiempo limitado de la función reproductiva más en la mujer que en el hombre. Y tratar de, frente a situaciones que se van presentando de esa dilación, actuar en consecuencia, ya sea buscando la forma de preservar esa fertilidad o de no demorar por motivos triviales la búsqueda de ese embarazo. ¿Podemos enumerar los factores que pueden incidir negativamente sobre la fertilidad? Hay efectos que, hay cosas que sí se sabe que son dañinas y una que siempre mencionamos y que ponemos en el top five o lo que quieras ponerlo es el cigarrillo. El cigarrillo tiene una cantidad de tóxicos que hace de que el efecto sobre el cuerpo en su totalidad y el envejecimiento sea muy manifiesto, dependiendo de la cantidad, por supuesto, y la sensibilidad de cada persona. El cigarrillo entra por la boca y el órgano que más afecta es el pulmón, tanto es así que la relación entre cáncer de pulmón y el cigarrillo es una realidad. Pero bueno, después se diluye todo eso tóxico que se va absorbiendo y empieza a afectar a todos los órganos en general. Y como así como una quimioterapia te puede afectar la función ovárica y testicular como uno de los órganos, si no te afecta tanto la parte intestinal o la parte de la función del páncreas o de otros órganos, si la función reproductiva. Entonces también ese tóxico que se absorbe en altas concentraciones en el pulmón y por el efecto que hace sobre el pulmón, produce un daño muchas veces en el pulmón, muchas veces o casi siempre lo va a hacer en mayor o menor medida la función reproductiva. Entonces ese bagaje con el cual ya viene la persona, hombre o mujer, de nacimiento, va a acelerar el daño que le va a producir en su función y va a cortar su función. Y a lo largo de la vida también con lo vascular tiene que ver el cigarrillo, no solamente por lo tóxico. El efecto sobre la parte vascular, esa parte vascular va a llegar a todo el cuerpo y ahí cuántas veces vos ves hasta la piel de un fumador como está envejecida. Entonces esa es la expresión del efecto a nivel de la piel, pero en todo el cuerpo hace su efecto. El alcohol recién le dedicamos un ratito, pero ¿podés explicarme brevemente qué relación tendría para que alguien que toma mucho entienda por qué daña la fertilidad del alcohol? El daño que puede producir un tóxico como el alcohol puede ser en forma directa por afectación de la función o efectos también en el producto, en el embarazo y las malformaciones que puede producir en ese embarazo. Y también lo que cada vez se habla más es el efecto del daño a largo plazo que puede aparecer en el nacido. Así como se ven daños en la evolución de los chicos cuando son grandes, simplemente por el hecho de ser producto de mujeres de más de 35 años. No estamos hablando de embarazos con tratamiento, sino de embarazos naturales. Uno ve que cuando esos chicos con el paso del tiempo son adultos, esos adultos tienen más problemas metabólicos, más problemas cardiovasculares, más problemas de alteración en el metabolismo. Es decir, todo eso hace que pueda llegar a ser esa toxicidad. Y una mujer sana, imagínate si además... Bueno, drogas y medicamentos, ¿alguna cosa en particular para estar muy atentos? Bueno, drogas y medicamentos más que nada pueden hacer su efecto agudo, como fue la talidomida en su momento y efectos de medicaciones crónicas, por ejemplo, puede llegar a actuar sobre la función sexual y eso. Pero los medicamentos ya se sabe mucho cuáles son el efecto dañino que pueden producir. Bueno, hay que tratar de evitarlos y si se toman, bueno, ser prudente y ser consciente. Del estrés hablamos muchas veces, cómo el estrés daña a todas las células en realidad, ¿no? El estrés es lo mismo que cualquier tóxico, es decir, se ingresa al cuerpo y va haciendo su efecto de acuerdo a la sensibilidad del cuerpo y del efecto y la permanente. Como diría Maruso, el famoso laboratorio del alma, que tanto puede funcionar a nuestro favor o en contra, ¿no? Sí, seguro. Entonces, todas esas drogas endógenas que pueden actuar favorablemente, también hay otras que pueden actuar de forma negativa y producir el daño. La obesidad es un tema que generalmente se trata desde la óptica de lo estético. Sin embargo, la obesidad... El envejecimiento saludable y la obesidad, vos decime, o fijate cuántas personas de 80 años son obesas. Muy pocas, porque se murieron antes. Es decir, la obesidad es un flagelo que va relacionado con el envejecimiento y con el efecto negativo que hace sobre el cuerpo. Una persona de 100 años siempre es flaca. Mirá qué interesante eso, es para estar atento. El sedentarismo, ¿es malo para obesos y también para gente que no es obesa? El sedentarismo es malo porque el cuerpo es movimiento y al no cumplir su función como corresponde, todo se lente, es como un auto que está parado, es decir, tiene que andar para estar funcionando bien. Y el cuerpo es lo mismo, o sea, el sedentarismo es malo y en cuanto uno cambia de actitud y empieza a moverse, siempre va a lograr su beneficio. Llega oxígeno a todas partes, lugares que la tenemos muy... Sí, porque la sangre es la que lleva el oxígeno y vos fijate cuando alguien se mueve, se acelera el corazón, circula más la sangre, se oxigena más y está todo mucho mejor. Yo te hice caso, cuando te preguntaba qué hay que hacer cuando uno llega a esta edad, yo tengo 50, me contestaba, yo esperaba que me ibas a dar, no sé, la panacea universal, y vos me contestabas, actividad física, actividad física, actividad física, no te agarre nunca en diciéndote otra cosa y te hice caso. Bueno, riesgos de enfermedad de transmisión sexual relacionadas con la fertilidad. Es una buena forma de preservar la fertilidad y por supuesto la salud, pero hay enfermedad de transmisión sexual que pueden afectar en forma directa la fertilidad, como es el daño que se pueda producir sobre las trompas por una infección, y hay otras enfermedades que también pueden tener su efecto no tan directo, pero sí su efecto en definitiva sobre la parte reproductiva. Así que la enfermedad de transmisión sexual siempre hay que tratar de prevenirla. En el próximo bloque va a estar Victoria Gamboa, que está a cargo de la Fundación Repro, y me voy a dejar las últimas dos preguntas para hacértelas adelante de ella y para que la gente esté atenta, le voy a preguntar al doctor Pascualini cómo se puede evaluar la fertilidad en hombres y mujeres que todavía no han tenido hijos o que han tenido en una unión anterior y ahora quieren saber cómo están. Y consejos para la preservación de la fertilidad a futuro, en caso que, como está pasando todo el tiempo, porque se espera la pareja ideal, porque se espera tener la posición económica ideal, porque se está haciendo el cuarto posgrado, por lo que sea, se posterga la maternidad o la paternidad, cómo se puede hacer para evaluar esto y en todo caso decidir preservarlo. Todo eso lo dejamos para el bloque que viene. Bueno, le damos la bienvenida a Victoria Gamboa, que es directora ejecutiva de la Fundación Repro, fundación por la que tenemos todos los programas de lazo, que pretende, como decimos siempre, generar conciencia sobre lo que estamos hablando en el programa de hoy. Tenés una campaña, ¿no? Sí, estamos en campaña. Me gustó recién te escuchaba decir que es posible explicar esto de cuidar la fertilidad y estamos trabajando en eso. El tema era cómo transmitirlo, porque Repro es una fundación que nace de la pasión por la investigación científica y por multiplicar el conocimiento científico. Entonces, imagínate que de ahí surgen muchísimos resultados, que está muy bueno que la comunidad los conozca. Así que, bueno, empezamos a trabajar y afortunadamente llegamos a un grupo de creativos de Yann y Rubicam que están trabajando generosamente con nosotros para este mensaje y a partir de allí, bueno, gráfica que tiene que ver con todo este tema de cuidado de la fertilidad y otras acciones que estamos haciendo que tienen que ver con la campaña. Pero, digamos, lo que esperamos que la gente vea y pronto es identificarse con este símbolo y además empezar a conocer todos estos factores que atentan contra la fertilidad desde un mensaje de esperanza que nos parece un importante, como preservar la vida, preservar la salud y por ende preservar la fertilidad, que no es un mensaje que esté, según nuestra óptica, instalado en la comunidad. No, la verdad es que no hay mucha conciencia. Y decíamos que a veces la gente se acuerda tarde, es decir, que a lo mejor tuvo una fertilidad que estaba todo bien en un momento dado, pero decide postergar a tal punto la maternidad o la paternidad que se encuentra con problemas que en otro momento de la vida no hubiera tenido. Seguro. ¿Qué porcentaje de las parejas tienen dificultades para procrear? Y un 15%, o sea, 100 parejas empiezan a buscar el embarazo, al año 85 están embarazadas, 15 no. Es muy alto el 15%, es una incidencia más alta que en tantas otras enfermedades que sí se instalaron en la cabeza de la gente, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud hasta hace un tiempo no consideraba esto como una enfermedad. Bueno, esa es la discusión relacionada también con el tema de las coberturas, etcétera, etcétera. ¿Es o no es una enfermedad? Si no reproduce el sistema reproductivo, está enfermo. Claro. Doctor, y lo que dejamos pendiente del bloque anterior, ¿cómo se evalúa? ¿Es complicado evaluar la fertilidad en hombres y mujeres? ¿Ver cómo ando en ese aspecto? Todo lo que hablamos de la prevención es fundamental, pero también llega el momento en el cual un hombre o una mujer quiere saber cómo están. Y eso se puede hacer, y se puede saber cómo está para su edad. Es decir, no es lo mismo el estado de la fertilidad que se espera en una mujer de 38 como en una mujer de 30. Entonces, hoy en día, en forma simple, con análisis hormonales y una ecografía, se puede decir si una mujer de 30 años está como corresponde al promedio de la mujer de 30 años, o si un hombre de 30 años está en condiciones normales o está por debajo de las mismas. Definamos simple, ¿qué es lo tan simple que tiene que hacer? El hombre es simplemente un espermograma. Y la mujer es sencilla, estamos acostumbrados a que nos estudie. Una ecografía al inicio del ciclo por vía trasvaginal para evaluar las características de los ovarios y un análisis de sangre hecho en los primeros años del ciclo. Nada complicado. Nada más. Y si deciden después preservar la fertilidad futura, en el caso de la mujer, preservar sus óvulos y en el caso del varón... No es importante que una mujer de 30 años le pueda decir si ella quiere dilatar la búsqueda del embarazo, si está en condiciones para pensar en que puede ser estimulada, obtener óvulos que puedan ser congelados. O que para esa técnica no califica. Eso no quiere decir necesariamente que no pueda embarazarse naturalmente, pero se lo va a poder asesorar de que no están las mejores condiciones para seguir esperando y dejando pasar de tiempo porque sus condiciones particulares hacen que, si bien a los 30 quizá lo pueda lograr, quizás en corto plazo no. Perfecto. Victoria, contanos más cosas antes de que se termine el tiempo del programa. Bueno, todo esto de lo que hablaba el doctor recién, nosotros estamos trabajando, hay un equipo que está trabajando en un libro que tiene un soporte científico, pero el libro va a estar escrito en lenguaje coloquial y para llevar toda esta información a la gente, digamos, como para tenerla de manera accesible. Esta es una apuesta muy importante de la Fundación en lo que hace a la campaña. Y después, bueno, estamos trabajando este año también en dos eventos muy importantes que tienen que ver con lo científico y también con lo comunitario, porque el 24 y 25 de septiembre vamos a hacer un simposio. La primera jornada está dedicada a lo que es fertilidad en humanos y al finalizar esa jornada vamos a hacer una mesa redonda en la que queremos convocar distintos actores de la comunidad, gente pública, para hablar justamente de la preservación de la fertilidad, por supuesto moderados por el doctor Pascualini y los científicos que nos van a estar acompañando. Así que esta es una apuesta muy grande y muy interesante. ¿Y cerraremos con esa fiesta que soñamos? ¿Vamos a hacer una linda fiesta? Claro, pero al segundo día eso es el contraste y es... Preservación de camélidos. Más que preservación, o sea, la apuesta al día del estado actual de las técnicas reproductivas en los camélidos sudamericanos, alpaca, vicuña, llama y guanaco, que es una especie muy autóctona y que hay mucho por hacer para poner al nivel de lo que se sabe de esas técnicas en otras especies para sacar el beneficio, todo ese potencial que tiene esta especie y que tenemos la intención y las ganas de despertar el interés a nivel nacional de esto para conformar un grupo de investigadores que se relacionen en ese evento y a partir de ahí conformar un grupo de trabajo para trabajar en todos los aspectos regulatorios, fundamentalmente con nuestro aporte para técnicas reproductivas y de ahí en más ponerse a trabajar en forma mancomunada para tratar de lograr el objetivo. O sea, que es mejorar estas técnicas y mejorar el potencial de todo lo que pueden dar estos animales. ¿Y qué aprende más el humano? ¿Cuál de las dos áreas? ¿Los humanos aprenden más de los animales o los animales más de los humanos? Al principio aprendimos mucho de los veterinarios, los veterinarios aprendieron mucho de los que hacen humanos y lo ideal es la mezcla, o sea, los que hacen tanto humanos investigación como los que hacen la parte animal y yo creo que esa mezcla en estas dos jornadas puede hacer que se encuentren personajes que es de nivel internacional que nunca en otro momento se encontrarían. Muy buenísimo. Pero yo sigo queriendo ir a una fiesta, me van a invitar el 25 de la noche. Al final del segundo día. ¿Está previsto? La noche de la preservación de la vida en la que, bueno, va a ser el broche y presentación en Sociedad de Repro. Bueno, voy a tratar de ir, ¿eh? No, vas a ir. Voy a tratar de hacer un vestido de este color. Bueno, mil gracias, Victoria, por haber venido. Sabés que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, hay tramos del programa muy interesantes para que veas, pero ahora entendiste más tal vez en este programa por qué llevamos esta cinta, y por qué es tan importante crear conciencia sobre que la fertilidad es un bien a ser cuidadoso. Bueno, nos encontramos. Y nos vemos la semana que viene como siempre y si Dios quiere. ¡Gracias!